A ver si os calles un momentito que tengo muy poquito tiempo, que es que vengo a protestar. Porque aprovechando que el programa es en directo, pues he dicho, mira, en lugar de llamar al programa y concursar, pues vengo directamente y vengo a protestar. Porque yo tengo que protestar, verán ahora, me voy a empezar a enfadar y estoy muy nervioso porque es la primera vez que vengo a protestar. O sea que, es que, antes de protestar me voy a decir cómo me llamo. Yo me llamo Vicente Mocoso y lo de Mocoso no me ha importado nunca, pero lo de Vicente, toda la infancia aguantando el tirón. Vicente, culo caliente, no se puede soportar. Toda la vida Vicente, culo caliente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No, señor, yo no voy donde va la gente, ¿me entiende? Estoy muy nervioso, tengo que mirar ahí bien. Entonces, lo que quiero decir es que soy bioquímico, porque cojo a un químico y te lo habío. Bueno, y vengo porque estoy nervioso porque yo tengo que protestar, señores, ¿quieren ustedes hacer el favor de aparcar bien el coche? ¿Les importaría? Por favor, ustedes en sus casas, por favor, ¿quieren aparcar bien el coche, por favor? ¿Por qué aparcan mal el coche? Por favor, pero si no cuesta nada, aparquen bien el cochecito. Oiga, usted, yo a usted no le conozco de nada, porque tengo yo que estar un momentín según su reloj y media hora según el mío esperando que usted venga a quitarme el coche para yo marcharme a la mía. Oiga, por favor, aparquen bien el coche, porque el coche es un invento maravilloso, el automóvil es un invento maravilloso. Empezó cargándose al caballo y va a acabar cargándose al hombre. Se me está cargando a mí los nervios, que eso ya es bastante. Oiga, usted, es que no hay día que no salga de casa, que no me encuentre en mi coche prisionero. Es que está prisionero, está rodeado de otros coches, hasta en tercera fila. Tiene una ventaja, que no hay que te lo robe, coño, ¿quién se lo va a llevar? Como no se lo lleven a salto, a ver, está todos los días así. Ahora yo con qué cara voy a una manifestación en pro de las 35 horas mensuales. Si en mi trabajo me llaman febrero, ¿por qué no llego ni a las 30? A mí, por Dios, todos los días igual, es que sale... Ay, ¿qué ha pasado? ¡Uh, qué susto! ¿Qué ha pasado? Es como estoy protestando. Bueno, pues estaba yo, como le estaba diciendo, todos los días por la mañana es bajar a la calle, montarme en mi coche todos los días y atrás son pipí, pipí, para ver si viene alguno, me quita el coche y me voy tranquilamente. Lo único que consigo es despertar a todo el vecindario, todos despiertos, y quedarme sin batería. No sale nadie, me ignoran. Y yo le doy al pito lo mío. Pero lo mío, señora, pues no me hacen caso al pito y lo tengo indo, ni caso. Oiga usted, viene la grúa que ni pita, ni acetido, nido, ni leches. Viene en silencio la grúa. Y es para la grúa al lado de mi casa. Oiga, como una carrera de coches, empiezan a salir de los bares, de las cafeterías, de las oficinas, por el coche machaca, y se van a correr, que parece un gran pris, se va todo el mundo corriendo. Coño, que un día se despistan y se les van a llevar la grúa. Yo creo que no es el momento más oportuno para pedir un fuerte aplauso, pero de verdad que se merecen un fuerte aplauso los grueros. Se lo merecen. No, 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 yo no. No, no, no. Los grueros se merecen el aplauso más fuerte de la noche. Yo no he visto personas con más celo que un gruero para su trabajo. Celo. No de pegar, no, de trabajar. Hija mía, son las únicas personas en España que no fuman mientras trabajan. No hablan de fútbol, no beben. Bajan ya lo suyo, hija mía. Qué productividad, coño. Pero si es que en un minuto vienen, cogen el coche, lo suben a la grúa y se van. Y mientras tanto el guardia le ha hecho una fotografía y te ha hecho la denuncia, hija mía. Qué productividad. Así que acabo todos los días que tengo que ir en el metro, que esa es otra. Coge el metro, salta a la barrita. Me tocó el otro día al lado de mí un niño ahora así, lleno de tatuajes, lleno de pírcil. Lo de los tatuajes digo yo que será que como no tienen boli, o sea que no tienen papel para apuntarse las cosas, se las apuntan así en la piel, se ponen letras por aquí, garabatos por allá. Llevaba piercing, llevaba aquí uno, atravesaba el labio, un tornillo que para dar un beso en la boca había que llamar a un mecánico. Una tuerca aquí. No, llevaba uno en la nariz aquí, tal que aquí en la nariz, que era como un moco brillante por la parte de fuera. Yo no sé si le di alergia a él, o él me la dio a mí, y yo hace, achi, mira. Pegó un estornudo, se puso la mano así, el piercing cogió presión. ¡Pfff! Mira. Horroroso. Horroroso de la muerte. Horroroso de la muerte. Mira, me pegó un pisazón en el ojo, que no me dejó torta como la niña de la Puebla de Casalidad. Y dije yo, el domingo, dije yo, el domingo, hoy bajaré y estará mi coche libre, no me lo habrán pillado. Abro la puerta de casa y mi coche estaba acojonado. Una manifestación de antitaurinos, de esos que no le gustan los toros, ¿por qué no habrán probado el rabo? ¿Por qué no lo habrán probado? Claro, es que me sofoco, ¿por qué no le gustan a usted los toros? Los toros son maravillosos. Una pancarta enorme encima de mi coche que decía, tú eres uno de ellos. Y se veía un toro con una cosa colgando. ¿Cómo voy a hacer yo uno de ellos con esa cosa? Lo que sí que habría que trinolizar... Es que estoy muy nervioso, es que estoy muy nervioso. Lo que sí que habría que trinolizar, estoy muy nervioso, trinolizar, es la presidencia de las corridas de toros taurinas. Porque yo no entiendo, ¿cómo puede haber un presidente en una corrida taurina que salga el toro? Que haya 24.000 espectadores que ven que el toro... Estaba usted también. Estaba usted también. La he pillado. La he pillado. Mira, hija mía, 24.000 espectadores. Sale el toro cojeando, porque se ve que el toro cogía. Pues el único que no ve al toro cojear es el presidente de la corrida, oye. Y todo el mundo, ¡el toro te cojo! Y el presidente mirando por otro lado como diciendo, pues va a llover. Y quiero aprovechar también para quejar y protestarme, que por eso estoy aquí, para protestarme y yo me estoy enfadando muchísimo por los informativos que últimamente se están preocupando más del caso Zucker que del caso de los Balcanes. Tanta importancia al caso Zucker. Lo de los Balcanes se podía haber solucionado, porque cogen los americanos y mandan al Rambo. Los ingleses mandan al 007 con el 1 delante. No, claro, porque tendrán que reírse las criaturas, o no se están riendo del osito barato que ha comprado el Zucker a la Ana Obregón. Todo el mundo riéndose de los sitios de la Ana Obregón, hombre, ¡por favor! Claro, porque como ellos están acostumbrados a gastar tantos miles de millones de pesetas en cualquier cosa para tenerlas sentadas en el banquillo, cuando una persona de buena tienda normal compra una cosa normal a un precio normal, a la gente no le parece bien, le parece mal. Eso dice el Tossack. El Tossack. ¿Qué te parece el apellido? Tossack. Coño, que tiene apellido de catarro. Tossack, Tossack. ¡Tosa usted, coño! Déjame a mí tranquilo, voy a tose yo, porque tengo yo que tose. Total. Total. A mí el futbolista que más me gusta es pene. Cuando escucho por la televisión, penetración de pene, ¡déjalo, déjalo! ¡Déjalo que penetre, déjalo! Y mucha pene es lo que me da lo que está pasando en el aeropuerto, me da una pene tremenda, ¿eh? Sí, sí, yo creo que los pilotos tenían que ser como los taxistas, que cada uno pusieran un avión, ya está. Y quiero aprovechar también que estoy en televisión para decir que, por favor, que por la noche no pongan los anuncios. Siempre ponen los mismos anuncios. Ponen los anuncios de adivinaciones. Yo te adivino al futuro, llámame al 906, talarí que te vi y te diré lo que me sé yo de ti. Otro, otro. Llámame al 906 y te diré lo que las gemas me han contado de ti. ¿De mí? ¿Qué te van a contar a ti las gemas? Las gemas a mí no me conocen de nada y no te tienen nada que contar. La otra, llámame al 906 y te contaré lo del horóscopo y tal. Y cuando un día ya me cansé, me armé de balón, me fui al banco, cogí medio millón de pesetas, digo, boda de más. Llamé a todos los números y no me acertó ni uno. Fíjate, fíjate la adivinación. Dice una, te veo saliendo con una rubia. Dije yo de los toros. Dice otra, te veo saliendo con una compañera de trabajo en un crucero. Digo, como no vaya de azafatas ella. El único que adivinó fue Rappé. Ese me adivinó. Porque me dice, dice, te veo de las manos de dos niños. Y digo yo, ¿dónde y cuándo? Oye, ¿y se cortó el teléfono? Mira que el cabrío que te entra cuando se te corta es lo mejor que se te corta, que se te ha cortado. Y claro, aunque tú te cabres y le digas el teléfono, maricón. El teléfono te dice, tú, 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 tú. ¡Gracias! ¡Gracias!